Ahora sí, les doy la bienvenida formal a la comunidad. Mi nombre es Daniel Dron, soy el CEO y Founder de SocialMe y Scalab. Como ustedes saben, esta masterclass, como todas las que hacemos todos los jueves, la hacemos dentro del programa Digital 500 Academy, que es una iniciativa conjunta de SocialMe, Scalab y Genial. SocialMe es nuestra agencia de marketing digital, estamos en México en este momento, tenemos más de 100 clientes en Latinoamérica con nuestra agencia y hace muchos años que trabajamos en la generación de contenido para poder achicar la brecha digital en América Latina. Scalab es nuestro marketplace de talentos tech, desde donde diseñamos bootcamps de reclutamiento tech, programas de capacitación y upskilling para empresas que buscan formar desarrolladores y para desarrolladores que buscan formarse en las distintas tecnologías. Y Genial, que es nuestra aceleradora de marketing digital, donde todos los startups se pueden postular sin costo a las distintas convocatorias que tenemos vinculadas al mundo del marketing digital. En este momento les voy a compartir por el chat un resumen de esta información que les acabo de compartir. Ahí pueden ver, pueden acceder al programa Digital 500 y pueden tener acceso a las páginas web de SocialMe, de Scalab y de la aceleradora. Y también pueden ver en detalle las tres convocatorias abiertas que tiene la aceleradora en este momento, que son la certificación de Social Selling con LinkedIn, donde aprendemos a vender online a través de LinkedIn, la certificación de Fullstack, para los programadores que quieran postularse y la certificación de email marketing automation. Estas tres convocatorias ya se pueden postular. Son convocatorias abiertas, son convocatorias sin costo y son convocatorias equity free. Los startups que salen seleccionados van a poder acceder a este programa de certificaciones sin ningún costo. Así que ahí tienen las tres, las tres empresas que estamos organizando hace muchos años, este programa de capacitación Digital 500. Y antes de empezar la Masterclass, les comento para que se queden todos tranquilos, que después de la Masterclass, entre mañana y el lunes, van a recibir dos correos. Un correo con el video y la presentación de esta Masterclass y otro correo con la insignia y el diploma de esta Masterclass. La insignia y el diploma la van a recibir todos aquellos que estén conectados al momento de terminar esta Masterclass de hoy, porque el software está configurado de esa manera, es decir, toma a las personas conectadas al final para poder enviarles el diploma y la insignia. Entonces, en el transcurso de esta Masterclass me gustaría que a medida que se le vayan ocurriendo preguntas para Andrés, que ahora se va a presentar y lo vamos a presentar, las vayan escribiendo en el chat para que al final de la presentación podamos tener una conversación con Andrés y podamos hacerle las preguntas que ustedes tengan para él. Entonces, con esto le doy la bienvenida a toda la comunidad. Te agradezco, Andrés, que estés con nosotros. Es un lujo tenerte. Andrés es el founder de Pigma, una de las aceleradoras de startup líderes en Latinoamérica. Nosotros hemos tenido el placer de haber participado en este programa de aceleración que también tiene Pigma y ha sido realmente de una calidad que pocas veces hemos visto, teniendo en cuenta que llevamos muchos años en este mercado y hemos pasado por distintos programas de aceleración, con distintos proyectos. Y la verdad que participar de Pigma es un lujo y obviamente me imagino que Andrés les va a contar detalles para que también se puedan acercar a él y a todo su equipo. Así que con esto podemos dar el inicio. Andrés, me gustaría que voy a dejar de compartir esta pantalla para que vos puedas compartir tu pantalla que ahora la estamos viendo, para que te presentes, para que nos cuentes de qué vas a hablar. Este, y ahí, y así te damos ya la palabra para que puedas comenzar. Súper. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el espacio una vez más. Buenas, buenos días a todos. Buenas tardes, dependiendo en dónde estén. Mi nombre es Andrés Campo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Grow Hacking para Startups. Entonces, vamos a entender cuál es el proceso de Grow Hacking, qué significa hacer Grow Hacking y cómo puede ser aplicado a nuestro emprendimiento. Entonces, les voy a dar todos los tips, todos los keys de cómo hacer esto de una forma efectiva. Y también construir un fundamento de lo que es Grow Hacking y ayudarles a entender si están en el momento adecuado para aplicarlo y si es el caso, cómo hacerlo. Entonces, ese es el objetivo de hoy. Una vez más, es un lujo estar acá con ustedes, compartir este espacio. Me voy a presentar. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Campo. Yo nací en Santa Marta, en Colombia. Para todos los colombianos seguro que saben en dónde es. Pero me crié en Bogotá. Entonces, por eso es que tengo el acento de la capital. Llevo muchos años trabajando con startups y en el campo de innovación. Yo estudié logística en el University of Nebraska, en el cual después de eso trabajé para un corporate en Estados Unidos. Tuve la suerte de vivir un par de años en California y en algún momento de mi vida quería un reto nuevo. Y vine a estudiar innovación en Rotterdam, en Holanda, donde hice una maestría en innovación. Y después de emprender y hacer diferentes cosas, volví a mi universidad, pero como docente. Entonces, en este momento tengo casi cuatro años como senior lecturer, donde enseño más que todo marketing, digital marketing y product innovation en el Rotterdam Business School. Entonces, bueno, los invito a los que estén interesados como en tomar una maestría. Es un grandísimo programa, en el cual estamos muy orgullosos y es un placer trabajar con ese equipo. En paralelo, emprendí mucho en los últimos años y lo último en el cual me enfoqué en los últimos dos años más o menos fue Pigma. Pigma en realidad nace del merger de una empresa que yo tenía aquí en Holanda, que era una incubadora para founders europeos. Pero en algún momento, obviamente, vi una oportunidad más grande en Latinoamérica de quizás traer una propuesta de valor a casa, donde el impacto es un poco más quizás significativo para mí a nivel personal. Entonces, hace dos años empecé a construir Pigma con Andrés Cano y todos mis partners. Para los que no conocen a Pigma, Pigma es una aceleradora presemilla para startups que quieran levantar una ronda capital de presemilla. O con Ángeles, en este momento ya hemos acelerado alrededor de 200 founders, un poco más de 80 startups. Tenemos en el portafolio alrededor de 41, 42 empresas en las cuales tenemos equity que hemos invertido o por medio del programa hemos capturado equity. Entonces, Pigma es algo que van a ver creciendo más y más en la región. Y los invito a que vayan a Pigma.co. No hago en este momento, en este momento quiero la atención de ustedes. Pero los invito a que chequen nuestro website, vean nuestra oferta de valor. Para muchos de ustedes puede que tenga sentido aplicar o entender si Pigma puede ser algo para ustedes. Entonces, nada, y un poquito los números que les contaba, pues estos números son un poco viejos, ya han crecido bastante. Ya hemos ayudado a startups a levantar un poco más de 10 millones de dólares en capital. Y algunas de las startups que hemos acelerado han ido a programas como Y Combinator o 500 o han sido invertidas por dos líderes en la región. Entonces, es un poquito como el impacto que tenemos en Pigma. En paralelo a esto, de vez en cuando trabajo con corporates haciendo product coaching. Entonces, a veces me contratan empresas como IBM o Miele o el IE Business School para que los ayude a mejorar procesos de producto o a mejorar su cultura de colaboración remota. Entonces, es como mi área de expertise más grande es definitivamente producto. Y pues dentro del producto está Growth, que es lo que vamos a estar hablando hoy sobre Growth Hacking. Entonces, nada, un par de facetas en mi vida como founder, como educador y también como consultor. Y nada, muy afortunado compartir este espacio con ustedes hoy y compartirles un poco más de Growth Hacking y cómo aplicarlo en sus emprendimientos o en las empresas en las cuales están trabajando. Y bueno, para entrar en detalle, lo primero que me gustaría hablar es sobre este personaje llamado Takeru Kobayashi. Para los que no estén contextualizados, en Estados Unidos hay estas competiciones como Hot Dog Eating Competitions, en las cuales, bueno, se trata de quién puede comer la mayor cantidad de Hot Dogs en menos de 30 minutos. Entonces, ¿por qué les muestro la foto de Takeru Kobayashi como en el 2009 rompió el récord y logró comer más de 60 Hot Dogs en 30 minutos? Entonces, voy a decir eso una vez más. Takeru comió más de 60 Hot Dogs dentro de 30 minutos. Solo para que se imaginen lo que puede conllevar hacer eso, ¿no? Es muy chistoso porque después Takeru se volvió una gran personalidad y la persona que ven al lado luego rompió su récord con el mismo, la misma metodología que utilizó Takeru. Y es una persona que siempre me gusta referenciar cuando hablo de Grow Hacking. Ustedes se pueden estar preguntando qué tiene que ver comer Hot Dogs con Grow Hacking. Y aquí el mensaje que les quiero compartir es que Grow Hacking nos invita a ver las cosas de una forma diferente y a tratar cosas nuevas. Entonces, la forma en la cual Takeru rompió el récord es que él hackeó el sistema. Él se dio cuenta que si comía las salchichas primero, luego mojaba el pan en agua y comía el pan, pues digería muchos más Hot Dogs en un tiempo más corto. Y fue así que Takeru terminó rompiendo el récord, ¿no? Entonces, me gusta hablar mucho cuando hablo de Grow Hacking porque una vez más, básicamente mucho lo que hacemos con Grow Hacking es pensar fuera de las estructuras que nos dan y entender, ok, cómo podemos de una forma inteligente generar atracción para nuestro negocio, crear más loyalty, generar más awareness. Entonces, ¿cómo podemos buscar formas inteligentes de hackear nuestro Grow Hacking y de hackear nuestros fondames? Entonces, siempre me gusta empezar hablando de Takeru. Bueno, entrando en materia, lo que les estoy mostrando aquí es un gráfico de las empresas que valen más de un trillón de dólares, ¿no? Entonces, tenemos unos casos como lo que es Alphabet, que son dueños de Google, Amazon, que todo el mundo, estoy seguro que están familiarizados, Microsoft y Apple, ¿no? Estas son empresas que tienen una valoración mayor de un trillón y en este momento son solo estas empresas las que han llegado a esta valorización. Me gustaría preguntarles y que me respondieran en el chat, ¿qué creen que tienen estas empresas en común? ¿Qué pueden tener estas empresas en común que hacen que lleguen a valer un trillón de dólares? Tiene que haber algo que compartan, ¿no? Pues sabemos que son empresas que están en tecnología, que tienen productos de tecnología, pero ¿qué más creen que tienen en común? Me gustaría revisar el chat y leerlos. Por ahí leo a Ricardo, no le permitieron concursar porque le ganaba a los gringos. Puede ser que ese ha sido el caso. Ricardo dice, muchos datos para analizar. Ok, le dan impuestos y tienen nuestros datos. Juan Pablo, ok, ok. Quizás eso es algo que tienen en común, ¿no? Tienen potencial para el futuro, pensamiento exponencial, una gran planeación, desarrollo de conceptos y tecnologías propias, disruptores, data-driven, innovación. Me gustan mucho los que fueron a la data porque tienen que ver con eso. Bueno, ¿cuál es el secreto? Nos podemos preguntar si miramos a fondo algo que comparten estas empresas, ¿no? Entonces, si leemos, por ejemplo, lo que dice Google, Larry Page, uno de los founders, dice, nuestra empresa incentiva a la experimentación libre y al libre flow de ideas, ¿no? Lo cual significa que la gente está activamente experimentando, compartiendo ideas. Así lo ven en Google. Si vemos algo más como lo de Microsoft, en vez de decir, tengo una idea, nos gusta cuando la gente viene y dice, tengo una nueva hipótesis, vamos a testearla, ¿no? Entonces, ya es un poquito más accionable. Pero definitivamente la que más me gusta de estas es la que dice Amazon, que es, nuestro éxito es una función de cuántos experimentos estamos haciendo por año, por mes, por semana y por día. Entonces, si entramos con lupa a entender qué es lo que hace que estas empresas hayan llegado a una valoración de un trillón, es porque son extremadamente experiment driven. Son empresas que han desarrollado unos hábitos y una cultura de experimentación rápida, muy definida, que los ha ayudado a aprender la mayor cantidad sobre sus clientes, la mayor cantidad de data posible para mejorar sus productos y construir mejor productos. Mejores productos, esto es lo que tienen en común. Ahora, me gustaría preguntarles una vez más a la audiencia, si el secreto es hacer experimentos y si el secreto es utilizar data y estar en este rollo. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuántos experimentos creen que está haciendo una empresa de estas al año? ¿Cuántos experimentos podría hacer una empresa como Amazon al año o como Microsoft al año? ¿Cuántos experimentos podría hacer una empresa como Amazon al año? Entonces, voy al chat para verlos. Gustavo dice que más de 200, Jan dice más de 500, Jorge dice que millones, más de mil. Mil es porque la creatividad es infinita. Súper. Bueno, la data que tenemos en este momento disponible, el Harvard Business Review, es un caso sobre Booking.com. Booking es una de esas empresas, chistosamente es holandesa, la tenemos cerca en Amsterdam. Booking.com hace 25 mil experimentos al año. Voy a decir eso una vez más. Una empresa como Booking.com hace 25 mil experimentos al año. O sea, piensen un poco en la infraestructura que hay que tener como empresa para uno poder facilitar que se opere más de 25 mil experimentos al año. Eso significa que hay muchos equipos por semana haciendo múltiples experimentos. Yo cuento con la suerte de conocer varias personas que trabajan en Booking y me han mostrado el software que utilizan. Tienen un software interno donde cualquier persona, incluso la persona que limpia los pisos, puede enviar ideas de experimentación. Luego el equipo de crecimiento o de growth mira esas ideas, va y habla con la persona y lo pueden meter en el backlog de experimentos futuros o pueden que lo descarten. Pero básicamente cuando tienes una cultura abierta y transparente sobre experimentación, se llegan a este tipo de hitos. Se llega a valer más de un trillón de dólares como empresa. Entonces, la pregunta era ¿cuál es el secret sauce? ¿Cuál es el secreto de estas empresas que hablen de un trillón? Además de que todos están robando nuestra data y evaden impuestos, pues también están haciendo experimentación rápida y es lo que les permite crecer tan rápido. ¿Listo? Y eso es un poquito el intro a esta charla que vamos a tener hoy, esta masterclass que vamos a tener hoy. Donde les voy a estar hablando de qué es Growth Hacking, por qué es importante. Les voy a contar un poco de los inicios de Growth Hacking, de dónde nace. Les voy a mostrar cuáles son los skills de un Growth Hacker. ¿Qué se debe hacer antes de hacer Growth Hacking? El proceso de Growth Hacking y un par de experimentos al final de la sesión. Entonces, vamos a ver cómo nos va con el timing. Tenemos bastante contenido, pero la idea es que al final de esto, pues sean unos masters en lo que es aplicar este framework de Growth Hacking en sus empresas o en sus emprendimientos. Empecemos con lo más simple, ¿qué es Growth Hacking? Antes de que entremos a esto, sí me gustaría preguntar en la audiencia una vez más, ¿quiénes aquí ya están familiarizados con Growth Hacking? Solamente escríbame sí o ya lo conozco, ya lo he hecho. Me gustaría saber. Álvaro dice que no él, que es nuevo para él. Gustavo que son un poco, Juan que sí, Francisco que sí, es nuevo. Súper. Eso me ayudó un montón como para entender la audiencia, cómo están, en qué puedo hacer un tip y que quizás no sea tan necesario. Entonces, veo que hay mucha gente que es un tema nuevo. Entonces, no, vamos a darle con todo entonces. Entonces, hablemos de qué es Growth Hacking. Bueno, esa es una definición que yo aterricé basado como en diferentes años de trabajar con Growth Hackers y en startups que les he hecho coaching en las cuales aplican Growth Hacking. Growth Hacking en realidad tiene dos componentes. El primer componente es que Growth Hacking es un mindset, es una forma de pensar. Entonces, lo primero que se van a dar cuenta es que Growth Hacking siempre tienen una, están buscando oportunidades, están buscando en dónde está la optimización, dónde podemos convertir más. Entonces, siempre hay un ojo como para la mejora del producto o de los procesos de marketing. Entonces, número uno, es una forma de pensar, es un mindset. Número dos, Growth Hacking también es un proceso, es un proceso de experimentación. Entonces, es algo que hay que seguir, un proceso que es riguroso, que hay que aplicar con mucho respeto porque entre más sigas la metodología, pues mejores resultados vas a tener. Y luego les muestro la metodología de Growth Hacking para que la entiendan. Entonces, en realidad, Growth Hacking es un mindset y es un proceso de experimentación rápida. Y hay algo que es muy importante sobre Growth Hacking, que es el objetivo de Growth Hacking es, de la forma más rápida, aprender qué es lo que quiere mi Customer Segment. Eso es Growth Hacking. Es tener un mindset y un proceso para aprender de forma muy rápida qué quieren mis clientes, cómo quieren mis clientes el producto, qué les funciona, qué no les funciona, qué oportunidades hay de expandir nuestro value proposition, qué hay por mejorar. Eso, en realidad, es Growth Hacking. Y muchas veces, Growth Hacking, la gente tiene la percepción de que es solo de marketing. En realidad, Growth Hacking tiene mucho más componentes de producto para ciertos negocios. Entonces, Growth Hacking es casi que un matrimonio entre lo que es un producto y lo que es marketing. Y ya después les muestro más a fondo cómo se ve eso. Entonces, esta es la definición más simple que les puedo dar. Si alguien les para en la calle y les pregunta, oye, vi que eres un máster en Growth Hacking, cuéntame, ¿qué es eso? Bueno, es sencillamente una forma de pensar y un proceso de experimentación para aprender qué quieren nuestros clientes. Eso es Growth Hacking. ¿Listo? Bueno, la única forma de saber qué quiere la gente es testeando todos los supuestos y todas esas ideas y todas las cosas que pensamos que son verdaderas sobre nuestro cliente y testear esas cosas con nuestro target audience para determinar si en realidad es cierto nuestra hipótesis sobre lo que ellos quieren o no. Entonces, es un proceso en el cual nos vamos a hacer preguntas como, ¿será que el branding convierte más si está en azul o en rojo? ¿O será que la propuesta de valor hay que cambiar el precio a membership o mensual o anual? Entonces, hay muchas cosas que podemos asumir que quiere el usuario. Y Growth Hacking es ir a testear esas cosas y por medio de testear esas cosas vas a ir incrementando la conversión de tu producto y vas a ir hackeando el growth de tu producto. Por eso se llama Growth Hacking. Ahora, en la industria tech hay una gran tendencia en la cual la gente está dejando de llamar Growth Hacking, Growth Hacking, está empezando a llamar un poco más Growth Marketing o solo Growth porque sienten que la palabra Hacking tiene una connotación negativa. Pero bueno, yo pienso que es algo personal. Personalmente no pienso que Growth Hacking tenga, pues esté mal, pero no se sorprendan si conocen gente que les dice, no, estoy haciendo Growth Marketing o solamente les dicen que están haciendo Growth. ¿Cuál es el mindset? Este es el mindset. Mojámonos muy rápido, rompamos cosas y al menos de que las cosas no las estemos rompiendo o estén dejando de funcionar, pues no nos estamos moviendo lo suficientemente rápido. Entonces, el mindset de Growth Hacking siempre va a ser que vamos a sacrificar todo por encima de Growth. Por eso es muy importante entender si yo puedo aplicar Growth Hacking porque no todas las empresas están listas para aplicar Growth Hacking. Hay un punto específico en el cual la empresa se puede beneficiar y hay otro punto en el cual pues no es necesario porque va a ser como tratar de crecer un árbol que ni siquiera has plantado, ¿no? Entonces, este es el pensamiento. Porque esta imagen de Mark Zuckerberg quizás no es la persona más popular, pero Facebook es una de las empresas, o bueno, Meta es una de las empresas que más utilizó este proceso de Growth Hacking entre el 2008 y el 2014, que fue cuando se empezó a documentar y formalizar esta metodología y este proceso. Entonces, ellos siempre fueron uno de los líderes y a lo que se refiere él con eso es que hubo muchas situaciones en las cuales Facebook, no sé, los servers se fueron abajo o hubo features importantes para los usuarios que dejaron de funcionar. Y era porque estaban testeando diferentes cosas y en el proceso de testear las cosas a veces ellos mismos rompían su plataforma, ¿no? Entonces, ese es el mindset. Vamos a sacrificar todo por encima, vamos a poner el crecimiento por encima de todo y eso precisamente hace que no tiene sentido para muchas empresas, pero sí tiene sentido para muchas otras que están en otra situación y ya les cuento cómo identificar si están listos para hacer Growth Hacking o no. Entonces, hablábamos de que Growth Hacking es un mindset, una forma de pensar, pero también un proceso. Ok, pero ¿cómo se ve este proceso? Les voy a mostrar el proceso en high level, cuál es el proceso o la conceptualización de cómo se ve el proceso de Growth Hacking y luego les voy a mostrar un proceso que pueden aplicar mucho más a fondo, pero antes de eso me gustaría saber y me dejan saber en el chat si alguna vez les ha llegado algún código así como he referido que se los manda algún amigo o si alguna vez les ha llegado algo de pedidos ya o de Uber Eats o de Rappi, algo de que, no sé, recibo 10 dólares o 10 mil pesos y mi amigo recibe 10 mil, me gustaría saber. Siempre dice Gustavo, Julieta dice sí, Eva dice muchas veces. Ok, cool. Bueno, entonces, si esto les ha pasado, pues les informo que ustedes han sido parte de un experimento de Growth Hacking. Ok, en Growth Hacking tenemos un funnel el cual nos ayuda a entender en dónde está el usuario y cómo convertirlo, cómo hacer que un usuario pase de no saber de nuestro producto, hacerlo que sea fan de nuestro producto, que nos ayuda a distribuir nuestro producto. Entonces, este experimento en particular del cual todos hemos sido parte, en realidad se alinea con el último parte de este funnel que se llama Referral, que es básicamente la capacidad en la cual ayudamos a nuestros usuarios a que nos traigan nuevos usuarios, ¿no? Entonces, Uber Eats se dio cuenta que una buena forma de atraer y adquirir más usuarios es que los usuarios que ya tienen fidelizado, darles la oportunidad de que inviten usuarios nuevos por un beneficio para ellos y también para la persona que están invitando. Entonces, todos aquí hemos sido parte de un experimento de Growth Hacking, ¿ok? Ahora que les explico eso, ya sí les puedo mostrar la metodología un poco más a fondo. La metodología tiene cuatro pasos. El primer paso es analizar. El segundo paso es idear. El tercer paso es priorizar. Y el cuarto paso es testear. En un high level, esto es Growth Hacking. Ahora, ¿qué es lo que estamos analizando? En Growth Hacking siempre partimos de la data. Hay dos diferentes tipos de data, ¿no? Hay data cuantitativa, que es la data que encontramos en Google Analytics, es la que encontramos en Facebook Ads, es la que encontramos en plataformas quizás como Hotjar, o todas las plataformas que nos den números de cuáles son performance de nuestro marketing, ¿no? Ya sea la web, ya sea nuestras redes. Esto es data cuantitativa. Pero también hay data cualitativa, que es recolectada por medio de conversaciones con usuarios, por medio de experimentos o testeos, en los cuales el usuario tiene una conversación conmigo, me da un feedback directo. Entonces, un Growth Hacker siempre va a partir de qué tenemos disponible. Y el Growth Hacker va a mirar la data y va a empezar a encontrar oportunidades de optimización en el funnel de marketing. Entonces, estas dos cosas van de la mano. Ya en unos minutos les muestro y les cuento un poco más de este funnel. Pero el Growth Hacker siempre se está preguntando en dónde hay una oportunidad de mejora. Y porque el Growth Hacker tiene siempre ese mindset de mejora, constantemente está desarrollando ideas. Ok. Si el Growth Hacker mira la data y se da cuenta, bueno, estamos haciéndolo muy bien en la adquisición, pero no estamos reteniendo muchos usuarios. Nuestros usuarios se quedan con nosotros solo un par de meses. Si el Growth Hacker mira la data y piensa qué podemos hacer, empieza a crear diferentes ideas. Y ahí es cuando el Growth Hacker crea un backlog de ideas, de experimentos, que pueden ser tan sencillos como, si queremos incrementar la retención, pues podemos hacer algo como, no sé, el tercer mes te damos un 50% de descuento. O si pagas por un año, te damos 30% de descuento. Estoy seguro que ustedes están muy familiarizados con esa, que a veces cuando pagamos por mes, nos cobran más, y por año nos cobran menos. Y es precisamente porque ese equipo de producto quiere aumentar la retención de usuarios. ¿No? Entonces, una vez que el Growth Hacker tiene un backlog de ideas, pueden ser 3, 5, 10. No todas las ideas son fáciles de implementar y no todas las ideas deberían de ser el primer experimento. Entonces, es el trabajo del Growth Hacker de utilizar diferentes metodologías y frameworks, que yo luego les voy a mostrar una. Y basado en eso, el Growth Hacker va a priorizar. Entonces, por medio de una metodología, el Growth Hacker va a mapear todas sus 5 o 10 ideas y va a determinar, esta es la idea en la cual me voy a enfocar, porque es la que de forma más efectiva me va a permitir impactar mi funnel en retención, que es el problema que estamos utilizando como ejemplo. ¿Ok? Una vez que el Growth Hacker prioriza, el Growth Hacker va a ir a testear su experimento. Entonces, si nos vamos al ejemplo que les estaba dando, si la gente paga al año, si les damos un descuento de 30% por pagar al año, la gente va a retenerse más o vamos a convertir más usuarios. Si esa es la hipótesis que tiene el Growth Hacker, el Growth Hacker la va a ir a testear y una vez que la termine de testear, va a volver a analizar la data y va a determinar, ¿Ok? ¿Fue esto exitoso? Puede que sí, puede que no. Puede que quizás el descuento tenga que ser mayor. Quizás el descuento tiene que ser de 40% o quizás no. Quizás el descuento no es relevante. Recordemos que todos los usuarios son diferentes. Entonces, esto es lo que hace un Growth Hacker. Este es lo que es el ciclo de Growth Hacking. Es analizar data, crear ideas de experimentos, priorizarlas, testearlas y analizar la data de esos resultados y es un loop que entre más rápido lo hagan, más aprenden de sus usuarios y más van a optimizar las conversiones de su funnel. Eso es Growth Hacking como en un high level. ¿Ok? Entonces, cuando les hablaba del mindset, era el mindset de que les decía vamos a priorizar crecimiento por encima de todo y el proceso es este. Ese es el proceso. Son cuatro pasos, pero ya les doy una pedagogía un poquito más en detalle. Pero eso es nomás para crear un entendimiento fundamental de lo que es Growth Hacking. ¿Ok? Me voy al chat a ver si tienen alguna pregunta. Veo que no hay nada. Todo está claro. Porfa, si tienen alguna duda, vayan al chat. Mariano dice, ok, no, John dice, hoy se habla que el funnel ya no debe usarse y empresas como Hubstone recomiendan Flywheel Cycle. ¿Cómo se puede aplicar Growth a esos nuevos ciclos? Esa es una gran pregunta, gran pregunta, John. En realidad, todas las empresas tienen diferentes frameworks. Entonces, yo he visto esos wheels. Hay uno de una empresa que se llama Reforge que creó una metodología que es, de hecho, el founder de Reforge antes lideraba Growth en HubSpot y por eso HubSpot es un flywheel y Reforge también es un flywheel. ¿A dónde voy con esta historia? Es, independientemente de que estos flywheels sean populares, al final del día es el mismo concepto y personalmente, después de años de utilizar esta metodología, le encuentro mucho valor al funnel porque te enseña a mirar bottlenecks y es un poquito más fácil de manejar y de ver la optimización de conversión. Ya después les muestro cómo funciona eso. Pero eso es como te podría responder, John. ¿Listo? Juan tiene una pregunta. Tengo dudas con el funnel pirata y los growth loops. ¿Son diferentes o el pirata ya no se usa? Juan, esa es la discusión en la que estaba entrando. Hay equipos que están dejando utilizar el pirate funnel. En realidad, yo pienso que es una preferencia personal. Hay equipos que van a encontrar más valor en esto y hay equipos que les funciona más el wheel o visualizar las cosas así. Personalmente, nosotros en Pigma nos gusta utilizar esto y tenemos uno que es personalizado en Pigma donde tiene un stage más que se llama Zombies que va después de referral y es cuando se te enfría el usuario y cómo lo puedes revivir. Entonces, yo creo que todos los equipos utilizan cosas diferentes pero no más con entender cómo funciona este funnel ya tú puedes entender cualquier otra metodología. Entonces, eso es como lo que te puedo comentar a ti Juan y a Jan también. ¿Listo? Sí, Jan, apenas tenga un chance te comparto el link sobre lo que te estoy comentando. Perfecto. Listo. Entonces, ¿quién se inventó esto? Grow Hacking en verdad llega pasando hace muchos años y no se lo inventó Sean Ellis pero sí fue la persona que lo metodologizó. Fue la persona que recolectó la data del proceso y la estandarizó y la aplicó. Entonces, Sean Ellis ayudó a empresas como Dropbox, Eventbrite, Lookout, Qualroom. Primero las ayudó a crecer a unicornios. Por medio de esta metodología fue que estas empresas llegaron a ser valoradas a mayor de un billón de dólares y es porque aplicaron esta metodología de experimentación rápida. y muchas de estas empresas ya fueron públicas como el caso de Eventbrite y creo que Lockmean también ya es una empresa que está en los mercados públicos. Entonces, lo que hizo Sean es que se dio cuenta que muchos equipos estaban, no sabían cómo en verdad crecer sus canales de marketing y cómo incrementar el crecimiento y creó esta metodología después de haberla de forma empírica testeado con diferentes equipos. Entonces, el primero ayudó a Dropbox a crecer, luego Eventbrite a crecer y luego formalizó la metodología en este libro de Hacking Growth. Y esta es la metodología que les acabo de mostrar. Esto pasó más o menos como entre el 2013 al 2016. Creo que el libro fue publicado en el 2016 y desde entonces Growth Hacking se ha formalizado como una profesión. Ya hay muchos roles de Product Growth o Growth Manager o Growth Hacker. Entonces, esto ha sido un boom en los últimos años pero es relativamente nuevo. Es una profesión que lleva menos de 10 años en el mercado. ¿Ok? ¿Por qué es importante Growth Hacking? Primero, porque nos ayuda a ahorrar dinero en un Necessary Advertising y Marketing. Entonces, la forma en la que antes hacíamos Marketing es que nos íbamos mucho a la fe y teníamos fe y queríamos creer que ha ido a funcionar. Entonces, hacíamos una campaña de Marketing para Facebook. Nos gastábamos quizás millones de pesos para poder poner a andar esa campaña y en algún momento pues, fingers crossed de que fuera a funcionar o de que no. Entonces, eso era Marketing de ahora. Hoy en día ya no es lo que hacemos. Los que trabajan con Facebook Ads saben lo bueno que es hacer un A-B test, lo bueno que es testear un segmento con un poco de dinero antes de comprometerse a el verdadero esfuerzo de Marketing. Entonces, nos ayuda a ahorrar dinero y esfuerzo. La segunda razón y la más underrated es que entre más hagamos experimentación más se va a compound el aprendizaje sobre nuestros usuarios. Y eso es algo que les voy a mostrar en unos slides que significa este concepto de compounding. Es básicamente que una cosa va a sumarse sobre otra y va a hacer que crezca de forma exponencial. Entonces, por medio de Grow Hacking puedo pasar de convertir, no sé, 30%, aquí estás 160, 170%, porque estoy básicamente construyendo encima de previous learnings sobre qué funciona con la audiencia y qué no. Ya en unos slides les muestro en detalle cómo funciona eso de compounding. Y lo último es, pues bueno, ¿para qué es bueno Grow Hacking? Es en realidad la forma adecuada y más rápida de adquirir y de tener como ese user growth que hemos visto que es tan popular de los cuales escriben artículos cuando salen esos artículos de, tienen 50,000 usuarios. Most likely ellos encontraron una forma o canales que pudieron hackear hasta el punto que adquirieron muchos usuarios y pues así hackearon su funnel. ¿Ok? Entonces sí, al final del día Grow Hacking es una fórmula que entre más experimentos hagamos, más aprendemos, mejor vamos a tener performance en el mercado y pues más oportunidades tenemos de valer un trillón como empresa. Los orígenes de Grow Hacking los voy a explicarle brevemente, no voy a entrar mucho en detalle porque quiero enfocarme en otras cosas pero en realidad Grow Hacking nace del proceso de Lean Startup. Sean Ely se da cuenta que el Lean Startup es una buena metodología para testear y validar ideas pero no había una metodología para crecer ideas. Entonces si ustedes ven a fondo Grow Hacking y Lean Startup es casi que el mismo concepto en el cual estamos construyendo algo lo estamos lanzando al mercado estamos midiendo el resultado de eso estamos recolectando data y con esa data la vamos a estudiar y vamos a aprender y vamos a generar nuevas ideas. En esencia es lo mismo que Grow Hacking sino que Lean Startup es mucho más adecuado como validación de ideas mientras que Growth es para en verdad si llegar como de 100 a 1000 versus que esto es más como como llegar de 0 a 100 básicamente. voy a soltar esto porque no es tan relevante y voy a entrar en el punto número 4 que es ¿cómo es un Grow Hacker? Así se ve un Grow Hacker bueno es un mal chiste que siempre me gusta hacer precisamente porque la palabra Hacker está ahí mucha gente tiene como que esa imagen de que es una persona misteriosa o que es una persona que no sé se ve de esta forma pero en realidad no tiene nada que ver un Grow Hacker se ve mucho más de otra manera eso es otra clase de Hacker un Grow Hacker se ve mucho más así ¿ok? entonces para los que están familiarizados con McKenzie la consultoría ellos lanzaron un modelo hace unos años que se llama T-shaped professionals en el cual explican que los profesionales del futuro tienen unos skills que están diseñados en la forma de una T entonces lo que ustedes ven que es la parte más alta la parte superior de la T son todos los conocimientos fundamentales que debería de tener una persona y en este caso que debería de tener un Grow Hacker entonces en un base level un Grow Hacker debería saber sobre psicología de comportamiento sobre storytelling sobre data y analítica sobre cómo hacer investigación sobre diseño UX sobre branding y positioning entonces un Grow Hacker debería saber qué es esto debería saber cuál es el impacto de UX en el producto debería saber cuál es el impacto de branding no tiene que ser un experto pero debería entender cómo todos estos componentes juegan un rol en el producto si nos vamos a la mitad que son los Marketing Foundations ya el profesional o el Grow Hacker empieza a desarrollar unos skills un poco más especializados donde pasamos de tener un Knowledge básico a ser un poco más especializados entonces ya no es necesario que quizás yo sea un especialista en todo no ser un Grow Hacker no significa que tengo que chequear todas estas cajas y hasta que no chequeé todas estas cajas no soy bueno entonces un Grow Hacker puede ser un especialista en Marketing Funnel y puede ser un especialista en HTML, CSS y en Customer Experience pero quizás no tiene que ser muy bueno en Copywriting o en AB Testing o en Video ¿no? entonces a medida que baja la T los Grow Hackers y los profesionales van a empezar a identificar dónde pueden especializarse y si ya vamos al último nivel la mayoría de Grow Hackers tienen en realidad un verdadero Master Channel o sea un Channel que ellos en verdad son los mejores en su equipo entonces un Grow Hacker debería saber todo lo que está en Base Level debería ser bueno en un par de cosas en el nivel de la mitad pero debería ser el mejor y un experto total en un canal ya sea Partnerships ya sea Social Media Viral SEO un Grow Hacker por lo general sabe uno o dos canales muy muy a fondo y son los mejores en su equipo en esos canales entonces ya sabemos que un Grow Hacker no se ve así un Grow Hacker en verdad se ve más como una T es un profesional que tiene un gran conocimiento general pero que se va especializando hasta el punto que es el mejor en su equipo en uno o dos canales ok me gustaría abrir el espacio para preguntas entender si hay alguien que tiene curiosidad sobre estos skills o si hay algún comentario Andrés ¿estás en el final o falta un track? me falta un poco tengo un sí listo bueno había 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 una pregunta no sé si la viste de 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 Sean Barnier que dice que hoy se habla que el funnel ya no debe usarse hacen y empresas como Haspot están recomendando el Flywheel Cycle pregunta ¿cómo se puede aplicar Grow en estos ciclos? sí ya respondí esa pregunta hace unos minutos perdón no tranquilo aquí veo una de Mariano muy interesante ¿cómo uno debe formarse para Grow Hacker? Mariano voy a este slide la mejor forma de ser un Grow Hacker es ser el mejor desarrollar un channel expertise ser el mejor en YouTube o en email o en LinkedIn lo que sea que el canal que tú consideres que eres el mejor tener capacidades es analíticas poder leer data entonces la gente habla de Python está bien Python quizás es o sea no es necesario saber Python para ser un buen Grow Hacker pero al menos saber leer un reporte Google Analytics y manejar con data es importante y lo más importante en realidad es poder trabajar con equipos cross funcionales entonces poder trabajar con equipos de branding de producto de logística de operaciones y entender que lo que yo haga en crecimiento y en growth va a impactar las diferentes áreas de la empresa entonces esa es la mejor forma de formarse como Grow Hacker voy a pasar a explicar un par de conceptos para cerrar la sesión bueno este es el proceso que les quería mostrar que es un poco más a fondo sobre Grow Hacking en realidad son cinco pasos es muy parecido a los cuatro pasos que les mostré pero tienen un poquito más de fondo entonces rápidamente les voy a mostrar cómo funciona eso pero antes de hacer cualquier no podemos sencillamente querer hacer Grow Hacking porque sí la empresa debe estar en el lugar adecuado para el Grow Hacking entonces en este caso lo que se le pide al startup es que tengan algo que se llama Product Market Fit que significa que el usuario y el mercado debe estar muy validado y debe tener una atracción significativa con tu producto si no hay una atracción significativa no tienes Product Market Fit mucha gente define Product Market Fit como tiene que haber una demanda tan alta que estén literalmente rompiendo tu producto o sea se te dañan los servidores porque tienes muchos usuarios o no puedes mandar suficientes productos porque pues no puedes acaparar tu demanda eso es Product Market Fit entonces deberías de tener una propuesta de valor validada deberías de tener un modelo de negocios casi que 100% validado y deberías de tener personas y un Consumer Segment validado les voy a explicar rápidamente sobre el proceso de Grow Hacking como les comentaba número uno la idea es recolectar ideas mirar diferentes tipos de data datas de usuario de testeo data que puede ser por medio de Desk Research y podemos utilizar diferentes metodologías como hacernos preguntas de cómo mejorar nuestro North Star Metric o jugar un PlayStorming Game como lo puede ser Crazy H para generar ideas una vez generamos ideas las queremos rankear para eso se utilizan modelos como este que se llama el Ice Framework entonces miras el impacto la confianza que puedes tener en tu experimento y qué tan fácil es de implementar y multiplicas estos puntajes que tú mismo los das tú mismo del uno al diez determinas qué tanto impacto puede tener este experimento qué tanta confianza tengo en que esto funcione y qué tan fácil es de implementar entonces los tienes que multiplicar no que sumar y una vez que los multipliques vas a tener un backlog de los mejores experimentos para implementar si nos vamos al tercer punto que es diseñar los experimentos siempre les recomiendo utilizar herramientas como lo es el test card les recomiendo también que dibujen sus experimentos antes de diseñarlos y de construirlos les va a ahorrar muchísimo tiempo y también les recomiendo que no hagan experimentos mayores a 30 días sino que se enfoquen en experimentos de una a dos semanas cuando estén implementando el experimento les recomiendo que siempre hablen con todos los stakeholders que todo el mundo sepa cuáles son los resultados cómo les está yendo y nunca cambien un experimento en la mitad de la ejecución si el experimento está andando vamos a esperar a que termine el experimento antes de que hagamos algún cambio y por último volvemos al primer paso que les comentaba que es estudiar la data vamos a ver qué tipo de data podemos recolectar por medio de Google Analytics o cuantitativa o data que puede ser recolectada por medio de entrevistas y podemos utilizar herramientas como el Learning Card para centralizar los aprendizajes de nuestros experimentos entonces cuando diseñamos un experimento podemos utilizar esta herramienta que se llama el Test Card y para cerrar el experimento podemos utilizar esta herramienta que se llama el Learning Card ok esa es la metodología de Grow Hacking el tiempo se pasa muy muy rápido más rápido de lo esperado pero me gustaría ahora entrar a preguntas saber qué preguntas tienen y cómo les puedo ayudar a empezar en su journey en Grow Hacking gracias Andrés estuvo buenísimo creo que se pueden desprender muchas masterclasses de esta que acaba de dar o sea que tenemos tenemos para tenerte un rato largo acá en la en la comunidad me parece antes antes de abordar más preguntas este les quiero recordar para los que acaban de preguntar que les vamos a mandar dos correos uno con la presentación y el video de esta presentación y otro correo con el diploma y con las insignias a los que al final de la masterclass cuando cortemos la transmisión estén conectados también les quiero hacer el anuncio de que vamos a la semana que viene estaré dando una masterclass de Linkedin de cómo vender el Linkedin ahí se pueden registrar en el link que acabo de pasarles se pueden registrar sin costo con este con el código Danidron código de beca Danidron y además estaremos ofreciendo este un asesmen un diagnóstico gratuito eh personalizado ¿sí? para que ustedes puedan también eh entender digamos cuál es su potencial de ventas con Linkedin en ese caso pueden hacer este una agenda a una un pueden agendarme una sesión privada en el link que les acabo de pasar así que eh recuerden estos son estas masterclass son todos los jueves la masterclass de Linkedin va a ser el jueves que viene cualquier eh duda o cualquier consulta que quieran hacer eh tanto para el diagnóstico como como para la agencia ahí tienen mi agenda personal y se pueden me pueden reservar un espacio sin compromiso sin costo para que podamos tener una conversación y hacer un diagnóstico de eh el estatus digital de cada una de sus empresas así que este tienen ahí la 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 información eh también les pasé la información para que se puedan sumar a nuestros grupos de Whatsapp y a nuestros grupos de Linkedin no se olviden de sumarse a la comunidad porque estamos todo el tiempo este anunciando estos eventos los códigos de becas para poder acceder sin costo así que ahí pueden tener todo lo que lo que necesitan eh volviendo Andrés a las preguntas bueno acá Javier no sé si estás viendo en el chat eh si tienen ahí una consideración bastante extensa te la dejo para que la para que ya la vayas revisando claro que sí eh bueno entremos un poquito acá a las preguntas que tienen que son muy interesantes eh ¿cómo podrías aplicarlo a nivel empresarial en una empresa de software? bueno Jamie software es yo creo que el mejor fit para este tipo de metodología porque básicamente puedes testear cualquier componente del producto ¿no? entonces puedes testear desde la desde el onboarding hasta el UI del producto la interfase los colores la posición de los call to actions los grow hackers constantemente están cambiando cosas si van a booking.com ustedes ven que a veces booking experimenta con cosas como solo dos habitaciones o todo ese tipo de cosas han nacido de experimentos de grow hacking entonces para que lo tengan en cuenta ¿es posible utilizar grow hacking para B2B? Rodrigo grow hacking es muy popular en B2B eh recuerda que puede ser aplicado ni el producto de marketing entonces si tú haces un experimento en tu web en el cual quizás está haciendo un A-B testing donde testeas una versión de la web y otra versión de la web para ver cuál es mejor eso también es grow hacking entonces claro que se puede utilizar en B2B ok eh considero que ODI y Jobs to be Done ayuda a seleccionar los proyectos experimentos que tienen mayor probabilidad de éxito sí Ricardo Jobs to be Done definitivamente más allá que eso en realidad entre más empatía y entendimiento tengas con el usuario mejores ideas de experimentos vas a tener Lorena si vas a recibir la grabación de las charlas las van a enviar por correo y también la presentación Javier gracias por tu apunte ya lo leí y está muy cool tu tu hipótesis de de qué significa hack en este concepto en este contexto pero sí yo creo que podemos volver a la historia de Taquero es de cómo hacer cosas diferentes Ricardo les dejé mi mi LinkedIn lo vuelvo a poner para que conecten conmigo encantado de que sigamos la conversación por LinkedIn como dijo Daniel cubrimos un pedacito yo creo que definitivamente va a haber la oportunidad de cubrir más a fondo Oscar sí se puede utilizar growhackers se puede utilizar en campañas electorales de hecho tengo un amigo que trabajó para un político holandés que estaba lanzándose a primer ministro y de hecho estoy muy seguro que la mayoría de campañas electorales hoy en día cuentan con una especie de growhacker quizás no lo llamen growhacker pero cumplen las funciones de un growhacker Araceli ahí en la en la presentación vas a encontrar algunas herramientas que mencioné si no me puedes escribir por directo en LinkedIn y te puedo proveer más herramientas Mariano ¿cómo es un ejemplo de experimento en digamos una empresa de consultoría estratégica enfocada en IT services? eso es bien específico pero puedes testear cosas como ¿qué pasa si innovamos el modelo? a veces las consultorías siempre cobran no sé por servicio ¿qué pasa si cobras una membresía? el otro día vi una consultoría o una agencia de diseño visual que cobraba 100 dólares al mes y te hacía X cantidad de diseños por mes entonces hay muchas cosas que puedes testear sin importar la industria Juan Pablo pregunta que si sirve para personal branding absolutamente puedes hacer cosas como testear tu audiencia testear tu mensaje no sé testear diferentes temas de los cuales puedas hablar para determinar dónde ves como mayor oportunidad entonces no sé puede ser que una semana te enfoque solamente en hacer contenido sobre social media y la otra semana te enfoca solo en contenido sobre qué sé yo paid advertisement o algo por el estilo ¿listo? creo que cubrí todas las las preguntas que hay por ahí pero nada me encantó mucho compartir este espacio y espero que abramos otro pronto si vos sabes que cuando hicimos la promoción del evento mucha gente de marketing nos preguntaba qué era growth hacking entonces es como que hay que hay que ver cómo podemos hacer ese puente para que mucha gente que está en el mundo del marketing se pueda pueda introducirse en este mundo pero a veces nos pasó que el término generó una barrera de entrada para para mucha gente que no se registraba porque no entendía de qué iba a ser la masterclass eso nos dimos cuenta después pero creo que por ahí tenemos que tener en cuenta también cómo promover este contenido para que más gente se pueda meter porque es un mundo apasionante realmente creo que podríamos pensar Andrés en hacer algún este alguna como no como sacar algunos pedacitos de esto y hacer alguna profundizar en cada uno de estos temas así que te agradezco muchísimo les agradezco a toda la comunidad por haber participado yo les voy a poner acá en el chat la información digamos que ya les fui compartiendo para que para que ustedes este puedan antes de antes de retirarse si quieren ir repasando toda la información que les hemos compartido agradecerles esperarlos el jueves que viene en el evento que tenemos este de LinkedIn donde vamos a hacer un taller muy práctico donde vamos a estar mostrando en la herramienta cómo construir audiencias cómo encontrar mi mercado potencial este y obviamente qué metodologías se pueden usar para después lograr comunicarnos con todo con todas estas audiencias porque siempre digo una estrategia comercial puede tener éxito si solo si hay una estrategia de marketing por detrás que la que la que la soporte que la que la valide con todas las opciones que nos da este mundo digital así que los esperamos Andrés esperamos tenerte de nuevo en la próxima si si querés te podemos adoptar no tenemos ningún problema para para tenerte el mes que viene con algún otro tema este así que bueno les agradecemos a todos nos vemos el próximo jueves gracias por por estar con nosotros nuevamente y recuerden que pueden contactarse con nosotros con todos los links que les acabamos de pasar no sé si querés hacer una conclusión final no los invito a todos que conectemos por LinkedIn sé que tienen muchas preguntas seguro vamos a encontrar un espacio para compartir más esta información es un camino es una profesión entonces lo que vimos hoy fue como en un nivel muy alto que que conlleva y cuáles son los pasos en los cuales piensa un growth hacker pero las tácticas quizás se llevan meses de muchas implementaciones para para en verdad entenderlas y volverse bueno entonces lo importante es que no se sientan como overwhelmed hay mucha información y hay mucho por aprender pero no lo van a lograr hacer en un día ni en un mes entonces es un camino largo los invito a que sean curiosos y que empiecen a leer el libro y nada que estén pendientes de esa comunidad tan chévere que lidera Daniel que hay muchísimo valor que les comparte todas las semanas si yo creo vamos a publicar vamos a publicar el video en el en el linkedin y creo que ahí sería una buena oportunidad para que en ese link que les vamos a pasar donde van a poder acceder al video como iniciar una conversación entre nosotros y poder este generar un debate y seguir digamos este todo este espacio de consultas preguntas y comentarios así que les los esperamos ahí ahí Rodrigo está pidiendo tu linkedin también no sé si 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 ya se lo pasaste este un segundo si ahí ya te lo voy a dejar ahí Rodrigo y yo les dejo yo les si si no solo decía que me tengo que bajar yo también te agradezco Andrés te liberamos y les dejo también mi linkedin porque ahí es donde vamos a publicar el video igual se los vamos a mandar por mail pero en ese espacio este vamos a etiquetarlos a todos para que para que podamos conversar sobre sobre esta masterclass y podamos seguir el debate super hasta luego dale gracias ahora y Gracias por ver el video